Sábado noche, diecinueve ochenta Tengo bebida fría en la nevera Luces neón por toda la escalera Toque de glitter, chupito de absienta Y yo soy un minón No me cuesta nada, te paro el corazón Solo con una mirada Y se va calentando el ambiente Yo te busco entre toda esa gente Dime, dime, dime dónde estás Tu boquita de fresa, mi mojito de menta Las cosas bonitas, al final se encuentran Dos trocitos de fruta, si quieren se disfrutan Te invito a mi fiesta, en mi casa la una Noche ochentera, toda la noche entera Hay una cola que te da, pero ven con quien quieras Noche ochentera, toda la noche entera Cógeme la cadera, que bailamos la lenta Tú y yo la noche entera Era, 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 era como una noche entera Era, era La, la, la noche entera Era, como una noche entera Era, era Eh, 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 eh Ey, qué tal? Si te invito a bailar, dime que tú vendrás Si tú quieres fumar, toma Vámonos al balcón, recordemos los viejos tiempos Esos tiempos de dance girl, de locura y de sexo Aquí estamos los dos, empezamos a viajar directo a ese momento Contigo, nada fue de salir mal Somos dueños del lugar, quieres que tú y yo Nunca fuimos básicos, solo hacemos clásicos Vamos a gritar, que la vida es pa' disfrutar Que nos sobran ganas de amar, la vecina empieza a picar Que quiere subirse a bailar Que quiere subirse a bailar Noche ochentera, toda noche entera Hay una cola que espera, pero ven con quien quieras Noche ochentera, toda noche entera Con la cadera, que bailamos la lenta tu y yo Noche ochentera, toda noche entera Hay uno que lo que te da, pero ven con quien quieras La noche ochentera, la noche entera Cógene a la carretera, que bailamos la lenta tú y yo La noche entera, era, era, era Como una noche ochentera, era, era La, la, la noche entera, era, era Como una noche ochentera, era, era La noche ochentera, toda la noche entera Hay uno que lo que te da, pero ven con quien quieras La noche ochentera, toda la noche entera Cógene a la carretera, que bailamos la lenta tú y yo La noche entera, era, era, era Como una noche ochentera, era, era La, la, la noche entera, era, era Como una noche ochentera, era, era